Papas que no te hacen rebañando Porque no tiene el día que te ha dejado llorando Y agrego tu casita cerca de la vida en Colombia Ahí tengo mi ganchito que es el cielo de mi padre No te apures mi gancho, no te desa la tristeza No sé mucho que nos queremos, es lo que nos interesa